bueno pues os traigo aquí unos jueguecillos que son de los años 80 de la unión soviética ahora que estamos con estas cosillas el primero juego que traigo se llama diversan y es un mata marcianos y si literalmente va de matar marcianos aunque aquí como veis no sé que vayan a ser más bien unos paracaidistas capitalistas algo así entonces vamos a vamos a ver si le damos vamos inicia por cierto no tiene gráficos o todo son todos caracteres yo hacía este tipo de juegos bueno juegos así de este estilo es como es como aprendí yo cuando la primera vez que aprendí programación sin sprites todo hecho con caracteres si empezar a la letra de salen y al revés vamos ya veis nuestra nave que son dos asteriscos y una flecha una especie de polla con los huevos muy adelantados no sé y se tiran los paracaidistas capital digo marcianos y bueno pues ya veis que el juego bastante sencillo si no tiene sonido bueno perdón no he grabado el sonido pero no os perdéis nada es que es que vamos sólo se escuchaban los disparos que hacía un pirulirú y ya está no así que lo siento que no haya sonido maravilloso sonido que era os lo garantizo pues esto es el diversán os ha gustado no sí para qué cuando se acaba esto porque vamos me he hecho hay unos puntitos y no sé cuándo se acaba es infinito si esto lo grabado después de haber jugado cuando me he dado cuenta que el sonido que no estaba grabando el sonido de nada así que no me apetecía repetir vamos morir sus gran la unión soviética prevalecerá para siempre en nuestros corazones no no si en el de alguno no en el mío bueno este está más elaborado este se llama perestroika y vais a ver aquí por cierto a ver si alguien me saca de dudas ese es el gorbacho pero no tiene la mancha ahí en la frente y si no quién coños por cierto la perestroika pues si no lo supierais pues era un sistema con el que se pretendía abrir un poco al comercio la unión soviética pero bueno ahí se quedan aquí ya hay esprice y demás y esto veis un poco juego como el juego frogger que tenéis que ir saltando y alcanzar el objetivo que es la monedita esa arriba a la derecha salta salta brinca ya está se maneja con la dirección del teclado y ya está sencillo más no poder hay que coger esas bolitas azules que te dan puntos salta salta toma ya el puto amo es una rena con culo o qué bicho es ese te puedes tirar al agua y te mueres es una rena que no que no le gusta mucho el agua ahora venga muérete ya te queda una vida vamos hay un bicho ahí maloso a por él vamos coge a por el bicho maloso ahí ya está también te mueres evidentemente pues ahora eso pero esto y acá ya pronto en el game pass y el remake y aquí tenemos al juego filler del inglés rellenar y si va va de que tenemos que rellenar la pantalla de un solo color y ahora ahora os digo cómo se juega a ver si bueno aquí se elige contra la máquina y elegiremos que quiero jugar con el teclado eso es el ratón cambia cambia ahí eso el teclado como estaba vamos seleccionamos vamos a seleccionar que empiece el juego a estar aquí venga ya está bien empezamos por abajo a la izquierda y tenemos que seleccionar un color la bajo a la izquierda que era azul lo hemos seleccionado verde pues ha vuelto verde y los contiguos y juntaría los contiguos verdes bueno ahora hemos seleccionado azul y ha añadido los que eran azules contiguos hemos seleccionado verde y se pone en verde más lo que esté en verde contiguo no sé si vais pillando como el truquillo ahora estamos lo hemos puesto de blanco vale pues al seleccionar rojo se pone todos los blancos de rojo más se añaden y se añaden además los que estaban en rojo cercanos entonces es ir así ahí ir haciendo cada vez más pantalla al margen ahí a la derecha podéis ver el porcentaje que tiene cada uno hecho yo llevo un 18% de pantalla y él lleva un 30 y pico que se dejó que mal ha grabado no sé vamos vamos y ¿qué ha pasado? ¿por qué se ha grabado otra mala pantalla? me cago en la leche esto no debería estar grabando en full HD pero ¿qué resolución de mierda es esta? voy haciendo pantalla es que la resolución está así para que sea más inmersivo ¿sabéis? así más 80 venga 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 voy haciendo pantalla tengo un 24% tengo un 24% que lío pensaba antes pensaba antes que era el porcentaje de pantalla que había hecho que me gana venga vamos rojo blanco blanco azul azul es que le he cogido con los rojos no sé mofe voy a coger el moradito y le como toda la pantalla esto es porque ha llegado 50% ahora saben los porcentajes yo tengo el 44% he hecho y él tiene el 50% ya se ve la resolución bien pues nada esto han sido los los tres jueguecitos de la época soviética hay más podéis echar por ahí un vistazo a ver no sé a ver si si veis que os gusta alguno ala